La Lotería Nocturna Agradecemos al supermercado El Vasco Y después también a Sebastián Lacabane, de Comercio Chalela Que es el que colaboró con la donación de los números para la rifa Bueno, después si querían saber alguna otra cosita Importante la rifa para lo que es la actividad del coro Bueno, que semanalmente se reúne en Casa de la Cultura Sí, todos los martes nos reunimos en la Casa de la Cultura Y bueno, ese dinero que vamos adquiriendo Nos sirve para las próximas salidas Ahora, el Día del Abuelo, justamente el domingo Fuimos al Museo Blanes Que con otros coros compartimos la tarde del domingo Bueno, nos da justamente para pagarnos los gastos Después tenemos ahora el viernes 8, si Dios quiere Vamos a la Biblioteca Nacional a cantar ahí Es un viernes Después, si Dios quiere, tenemos Próximamente el 21 de agosto Tenemos el encuentro nuestro Que ya hace 5 años que lo estamos haciendo acá en el asador Y ya estamos armándolo Y tenemos los coros invitados que son Tenemos de Florida Tenemos de Pando Dos de Montevideo Después tenemos uno que es muy lindo Después tenemos uno, Asana Que es de Ciudad del Plata Muy lindo, muy alegre Trabajan muy lindo Y por supuesto nosotros que somos el inicio Eso sería por el momento La información que tenemos Respecto a las actividades nuestras Bueno, es la actividad que continúa Un grupo que es de adulto mayor ¿Ha habido nuevos integrantes? Somos integrantes Sí, en total somos 24, 25 Entraron unas cuantas este año Están muy conformes Estamos muy bien Pasamos muy bien Se pasa un rato agradable Ahora vamos a ver si empezamos A los cumpleaños de 2 o 3 por mes Así, para podernos reunir un rato más Y compartirlo Para ir paleando un poco La situación de la edad y el frío Pero no, la vamos llevando lindo Gracias a Dios Y aparte participando de actividades Para los adultos mayores Como por ejemplo El día que se entregaron las tables ¿No? El cierre fue con ustedes Claro, claro Y así también le dije a Rosita Y acá a la Intendencia Que siempre se portan tan bien También con nosotros Este Que cuando tengan alguna actividad Referente a un cierre Por ejemplo Con la actividad que tienen ellos Los viernes saludables Cuando llegue la época De tiempo más lindo Por ejemplo Por allá por octubre o noviembre Que ellos piensan cerrar Este Yo digo, bueno Ahí ya es un tiempo lindo Como para nosotros Actuar en la plaza igual No digo ahora Porque, bueno Obviamente no van a cerrar todavía Pero ellos para esa fecha Ya cierran Y podíamos hacerlo Y lo mismo le digo Como ser en una escuela Este O alguien que nos necesite Con todo gusto Nosotros vamos Para nosotros un placer Y sigue abierto Siempre lo menciona usted Cada vez que hacemos una nota Abierta la posibilidad A gente que se quiera integrar Al coro Los martes Claro que sí Los martes Una y media Algo así Estamos allí En la Casa de la Cultura Muy lindo Estamos pasando Muy bien No, no Si quiere alguien Integrarse Con todo gusto Porque siempre se va dando Que han ido faltando personas Por la razón De la salud avanzada O algunas Bueno, lamentablemente Que la hemos perdido En el correr de estos años Ya hace siete años Que estamos en esto Este, bueno Es así la ley de la vida Pero la llevamos bien